Hola de nuevo amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video de Roblox y como pueden ver estamos en Intensamente 2 Y adivinen en que lugar estamos, miren, estamos metidos en la cabeza de Riley, miren, acá tenemos los botones ¿Qué es esto amigos? No funcionan, creo que debemos encontrar a los personajes Vamos a investigar un poco del lugar, aquí tenemos estas pelotas, creo que son los recuerdos, miren Tenemos alegría, tristeza, enojo, hay muchos amigos, y esto que ven aquí es lo que está viendo ahorita el personaje, miren, está en la mesa La que está en el medio no es su hermana o es Riley amigos, hay una flecha que nos dice que nos metamos aquí Uy, ¿qué pasó? Ah, miren, podemos avanzar, ¿qué es esto? No, ah, es un hobby, tenemos que avanzar sin tocar las cartas Y esas cosas que son amigos, parecen chocolates, o serán los recuerdos, creo que son los recuerdos amigos, miren ¿Qué? ¿Este personaje cuál es? Miren, creo que este es el nuevo ¿Cómo se llama este? A ver, vamos a avanzar ¿Y qué es esto ahora? No, ¿cómo? Ah, miren, abajo hay un puente ¿Qué? No, el puente está aquí encima, es como una ilusión que tenemos avanzar por el cielo amigos, con cuidado Miren, hay otro compañero aquí, vamos a saltar el parkour, no, Lara, a ver, hay que avanzar amigos, miren, con cuidado Esta que lo hace muy deprisa, saltamos por aquí Y esta cosa en la película no sale amigos, vamos a seguir avanzando, miren, avancemos amigos Vamos a avanzarlo sin detenerlos, cuidado, cuidado, uy, se hace cada vez un poco más complicado Uy, ¿y aquí cuál será? Miren, tenemos que adivinar cuál es el verdadero, creo que es el de la derecha Y, sí, lo pude adivinar, y aquí saltamos, listo amigos Miren, me pregunto cuántos niveles tendrá esto, aquí solo avanzamos, no nos caemos Y aquí viene un parkour un poco más complicado, miren, tenemos que saltar, cuidado que unas cosas están abajo Ah, miren, aquí salimos, podemos salir No, qué es esto, hemos llegado a los recuerdos Aquí hay un montón amigos, no, miren, ah, no puedo avanzar Quería ir a ver esas cosas, pero hay un muro invisible que no me deja No, clic para donar, no, hay cosas allá, miren, quiero ir hasta allá amigos Vamos a seguir avanzando, aquí hay otro checkpoint Claro, es por si, por si nos caemos para regresar ahí Tenemos que avanzar por este, este río parkour Río parkour amigos, cuidado, ¿qué es esto? Con cuidado que nos caemos por aquí Voy a seguir avanzando Hemos visto hasta ahora ese personaje de color celeste, no recuerdo cómo se llama Uy, no, no, cuidado, cuidado, ¿a dónde, adónde? ¿a dónde? ¿a dónde? No, ¿abajo? Creo que sí amigos, no Uy, no había una flecha que me diga que era por aquí, ¿y qué es esto? No recuerdo esto tampoco, debe ser alguna parte de la película Y miren, tenemos que subir ahora Cuidado que nos caemos al agua, seguimos subiendo por aquí la escalera Y checkpoint, mira, tierra de imaginación Uy, cuidado, son unas papas amigos Hay unas papas que hacen como obstáculos Y cuidado, listo Ahora viene una lava, un piso de lava amigos Este estuvo fácil ¿Qué es esto? Ah, miren, ahí están los trabajadores Podemos meternos aquí Y en esta parte, a ver, ¿quién hay? ¿no hay nadie aquí oculto? No, miren, cuidado con las cartas Que eso sí nos reinicia, nos manda el inicio amigos Y avanzamos Miren, aquí ahora Espero que al final de estos niveles Podramos desbloquear algo o ganarnos algo Miren ahora, ¿qué es esto? Tenemos que avanzar sin tocar ¡No! Avancemos sin tocar la parte roja Ya lo toqué una vez Así que con cuidado, listo No, ahora aquí, miren No podemos saltar de frente Nos dejamos caer Y, uy, cuidado Ah, miren Ahora una escalera Y listo Tenemos que otra vez pasar esto amigos Es como el inicio, miren Cuidado Uy, no, no, casi me caigo Es un puente Un puente con niveles, miren Y caemos aquí Quiero ver a alegría o a tristeza Que son los personajes más divertidos amigos Miren, no Cuidado, cuidado Uy, cuidado Cuidado, cuidado Casi, casi toco Casi toco estas cosas Y avanzamos A ver ¿Hemos regresado? ¿Qué es esto amigos? ¡No! Esto es otro, otro lugar ¿Qué es este lugar amigos? Creo que es la Los recuerdos del padre Miren, hay cuatro asientos A ver aquí Son recuerdos también Estamos pasando solo por los lugares No nos deja averiguar ¿Qué más podemos hacer? ¡No! Vayamos con cuidado esta vez Sin caernos, miren Uy, listo Pasamos Saltemos aquí Miren, hay unos muros Que podemos chocarnos Y nos hace caer Avanzamos Uy, cuidado Ahora sí Empiezan un poco más Complicados los niveles Amigos ¡No! Y cuidado aquí amigos Miren ¿Qué es esto? Son como Plataformas pequeñitas ¡No! Miren No, es para aquí Cuidado porque está más abajo Yo pensé que estaba muy arriba Amigos esto Saltamos Y lo pasamos Ahora continuamos Miren ¡No! Ahí están los personajes Quiero verlos Quiero verlos A ver, a ver Y llegamos amigos ¿Cómo cruzo? Miren Aquí está ¿Quiénes son? Son los personajes Pero en su versión de Roblox Está Ahí está Alegría Miren De amarillo Está Tristeza a su lado Furia Y esto de aquí ¿Cómo se llama? La de verde Asco Desagrado Amigos Están todos Y también está el Miedo Creo que se llama El del medio Este es como el juego Del calamar Miren ¡No! Tenemos que adivinar Todos A ver ¡No! Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha ahora ¡No! Y acabamos de alcanzar A otros personajes ¿Qué es esto? Miren Ivana tiene un montón De cosas ¿Tantas cosas puede conseguir Uno en este juego? Ahora tenemos que avanzar Por aquí ¡No! Hay algo ahí Pensaba que esto de aquí Me iba a empujar Miren Creo que son las cosas Que sostienen el juego ¡No! Está complicado ahora Cuidado Creo que puedo saltar Hasta el otro lado ¡Ay! Sí, miren Lo hice Ahora Al otro Y El otro mío ¡Listo! Lo hicimos Lo hicimos Seguimos avanzando Miren Cuidado Ya le ganamos Ahora sí Continuamos Y tomamos el otro checkpoint Aquí Aquí no hay nada Que nos pueda Hacer caer Miren Solo avanzamos Y aquí ¿Qué es esto? Tenemos que saltar Y hacia arriba Miren Ahora Bajamos aquí ¡Uy no! Han puesto Estas cosas rojas En el medio ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué hay arriba? Para no saltar Creo ¡No! Y avanzamos Ahora sí Miren aquí Cuidado Cuidado Nos falta poco Avanzamos ¡No! Miren Falta El último Y amigos Creo que llegamos al final Miren ¿Qué es esto? ¡No! Es un lugar lleno de bóvedas Hay cosas aquí Un montón Miren ¡No! Like Y favoritos Para más escenarios ¡Ah sí amigos! Es el último nivel Pero No No se puede conseguir A los personajes ¡No! O tengo que meterme por aquí ¡No amigos! ¡Ah miren! Aquí hay uno que se ha transformado En este personaje ¡Miren! ¿Cómo se llama este? Por su cara Creo que es Miedo Y bueno amigos Eso ha sido todo En este video Si les ha gustado Por favor Denle like Y suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo video